Eres lo que más quiero En este mundo eso es Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero eso es Lo que a mi día le hace falta si no vienes Lo único precioso que me mete a vida ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo eso Eres Mi esperanza y mi fe Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo eso Lo que yo amo en este mundo eso es Lo que yo amo en este mundo eso es